La natación es un deporte muy popular y practicado en todo el mundo, en donde además de disfrutar de esta actividad, se ejercita nuestra mente, sin olvidar que puede ser practicado a cualquier edad y es recomendado que se aprenda a una edad temprana, pues a futuro puede ser más complicado. Estos son sus 5 beneficios. Número 1. Al ser un deporte acuático, las actividades deportivas que se realizan resultan ser una mejor opción que las que se practican sobre tierra, ya que la movilidad de los músculos sobre el agua es más fácil y beneficia al evitar lesiones graves, gracias a la capacidad de la flotabilidad. Número 2. Entre sus beneficios, practicarla constantemente ayuda a disminuir la presión arterial, siempre y cuando se realice de forma adecuada, sin intensidad de un entrenamiento riguroso que no supere nunca el 85% de la frecuencia cardíaca. Número 3. También puede ser ocupada y es muy efectiva si se utiliza para la rehabilitación de alguna lesión deportiva, sin importar que se haya intervenido con una operación quirúrgica. Número 4. Una vez que ya se haya practicado con frecuencia, puede ayudar a evitar enfermedades por la edad como la osteoporosis, accidentes cardiovasculares o ataques cardíacos como un infarto o tendinitis. Número 5. La natación es atrayente para los niños, ya que mejora su componente aeróbico al igual que en personas de edad avanzada y rebajar la tensión y frecuencia cardíaca. No olvides de estos beneficios y recuerda que practicando este deporte puedes mejorar tu salud sin necesidad de usar medicamentos. Para las 9, Emilio Espinosa.